Saladitos, pero si caemos todos Aquí sardinitas, pero bien que entramos Así que compadre, bueno, pásale por ahí el micro Ahora sí que es la primera vez que vamos a hacer esto, ¿verdad? Gracias al señor Juan Rojas Que considera bueno que el baile, el baile de San Juan ha llegado lejos Compadre, échale sabor que estamos con los vasitos rojas Vamos con la copia de San Juan, a toda la gente que nos acompaña Bienvenidos hoy y que ustedes se inviertan El nuevo CD y la patria, échale Ahí va a ser la vez, solecito Dace, pa, 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 pa Y el paso, sigue en el que va, sigue en el que va Hagan frías estos muchachos Saladitos, suavecito, suavecito Para no desvarte, bienvenidos hoy Y que estás en la vela, que va a desarmar Bienvenidos hoy, los que tenemos miedo Para rinchar mi baile, para no desvarte La famosa lágrima, solecito O sea También en el que va, sigue en el que va, sigue en el que va Para no desvarte, por ahí quieres fomentito Sobrecito ¡Gracias! 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 ¡Mandaliśmy a todos los sorteos, el grupo Acedé y fan al 97, nuestros frayos, en la provincia Chapultepec... ¡El grupo Acedé! ¡Fuente los aplausos para el grupo Acedé señores! ¡Fuente buenos los aplausos! ¡Gracias Nem gráfico a ese padre, Omar Sitta Rojas. En verdad hasta un mostazo, que nos hayas hecho el honrón. Y o que vayas un exilparso todos Juan, ¡en todas las sede 25! o Mancita Rojas en Pachita TV